Bueno, ya estamos de regreso. Ya les he habilitado la asignación. Exactamente a las 8 y 15 les va a aparecer a ustedes la evaluación. Y puedan revisarla. Entonces, las instrucciones generales... Bueno, ustedes ya han dado varias veces evaluaciones, no está de más decirlo. Tienen tiempo límite, en este caso 15 minutos, para realizar la evaluación. Una vez que inicia la evaluación, corre tiempo. O sea, desde el momento en que ustedes aperturan la evaluación, ya desde ese preciso instante, ya comienza a transcurrir el tiempo para la evaluación. Ustedes deben de seleccionar las respuestas de acuerdo a lo que les solicite cada ejercicio. Hay un componente que se llama rellene huecos. Ahí ustedes tienen que escoger. En algunas yo les doy las opciones. Creo que en todas las que son opciones de rellene huecos, yo les doy las opciones en la parte superior. Es decir, ustedes van a tener, pues en las opciones de rellene huecos, van a tener aquí, por ejemplo, de ese color azul, negro. Está separado por una coma azul, negro. ¿Qué pasa? Bueno, negro. Blanco. Amarillo. Entonces, y dice la opción, por ejemplo, las margaritas. Y ustedes van a encontrar un espacio, un casillero en blanco. Un casillero en blanco. Entonces, acá arriba van a encontrar las palabras opciones. Y aquí ustedes tienen que tipear. Aquí no hay la opción de coger y arrastrarlo. Pero tienen que tipearlo idéntico como está en la parte superior. ¿Sí? Idéntico. Amarilla. ¿Sí? Amarilla. Si yo le he puesto la palabra amarilla, ustedes tipeen idéntico como está en la parte superior. ¿Sí? Porque si ustedes ponen amarillo, dicen, no, pues las margaritas son de color amarillo. Bueno, en este instante, la respuesta está validada para la opción de la parte superior. ¿Sí? Si ustedes seleccionan amarillo, les va a salir aquí que la respuesta es inválida. La respuesta correcta es tal como está en la parte superior. ¿Sí? Esa es la recomendación. Entonces, ya ahorita, ya tienen, ya pueden entrar a la lección, ya pueden ingresar. y quince. Ahí les pongo a enviar ahora. Ahí ya salió. Ya. Entonces, inicio.